Hola, que Dios te bendiga, bienvenido al día número 209, nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy, Salmo 89, 19, 29, Romanos 11, del 11 al 32, primer libro de crónicas 4, del 9 al 43, y primer libro de crónicas 5, una vez más, Salmo 89, 19, 29, Romanos 11, del 11 al 32, primer libro de crónicas 4, del 9 al 43, y primer libro de crónicas 5. Vámonos directamente a Romanos 11, versículos del 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y le reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Entonces, pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen de ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa por la porción que se da como ofrenda santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo, especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes solo son ramas, no son la raíz. Tal vez digan, bueno, pero las ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda que esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertar en un árbol el cultivo, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol a que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. No te vuelvas orgulloso de ti mismo. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. Bien, me gusta esta última parte y aquí vamos a tener nuestra reflexión, queridos hermanos, para que no se vuelvan orgullosos de sí mismos. Tengamos cuidado, amigos, tengamos cuidado. Debemos de caminar en humildad. Me encantaba una frase que usaba un amigo mío en el seminario. Entre más conoces de la Palabra de Dios, entre más avances en la teología, más humilde debes de ser. Si tú estás leyendo y estás estudiando la Palabra de Dios y te estás volviendo orgulloso, no la estás leyendo como debes de leerla, ¿verdad? Porque todos deberíamos de leer la Palabra de Dios, ser confrontados con nuestra propia vida y caminar en humildad. Así que Pablo le está hablando a los gentiles. No cometan el mismo error que cometieron los judíos. Ellos confiaban en su propia liturgia, por así decirlo, ¿verdad? En sus propios actos, ¿verdad? Y yo creo que así hay creyentes dentro de nuestra iglesia. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿por qué crees que Dios debería dejarte entrar al cielo? Si tu respuesta es porque voy a la iglesia, porque diezmo, porque sirvo, porque hago esto y hago aquello. Hermano, no hemos creído verdaderamente en Cristo, ¿verdad? Pero si tú me dices, ¿por qué he creído en Jesús como mi Señor y como mi Salvador? Entonces tú has creído genuinamente. Así que tengamos cuidado, tengamos cuidado de volvernos orgullosos, ¿verdad? Hay personas, hay iglesias, ¿verdad? Nosotros somos la única y no hay ninguna otra iglesia que sea salva. Somos la única iglesia con la verdad. Somos los únicos que predicamos la verdad, ¿verdad? Ay, hermano, eso es lo único que refleja es el orgullo del corazón. No solamente del pastor, sino de toda la congregación. Y una exhortación de Pablo para nuestras vidas. No es que la salvación se pierda, sino que Dios, como dice la palabra de Dios, es severo, ¿verdad? Y si Dios castigó al pueblo de Israel por su incredulidad, por su orgullo, también puede hacerlo por nosotros. Aunque nos llamemos iglesia, aunque caminemos en la gracia, aunque caminemos en la misericordia, Dios aún puede ser severo para los que desobedecen. Así que, hermano, caminemos con temor y temblor, ¿verdad? Y busquemos la salvación de otros, no como superiores a ellos, sino como iguales, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, inclusive viendo a otros como superiores a ti mismo, ¿verdad? A nosotros, humildes, siempre sencillos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy nos incitas a mantenernos humildes, Señor. No permitas que nuestro corazón se llene de orgullo, de arrogancia, Señor. Permítenos ser humildes delante de ti, Señor. Caminar en sencillez de corazón, Señor. Padre, permítenos confiar en ti, en tu salvación. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Amén.